Gracias, vicepresidenta. Bien, señora Ventura, usted basa la defensa de su PNL en dos cosas. La basa en una sentencia del Tribunal Supremo y la basa en determinadas partes de determinadas leyes. Empecemos por la primera. La basa en una sentencia del Tribunal Supremo. En una, en una, solo hay una. La basa solamente en esa. Además, ¿es de aquí? No, es de Andalucía. Vaya, por Dios. No es de aquí, es de otra comunidad. Bien, sigamos. Curioso que se base en esta sentencia y no en otras. Si quiere, podemos hablar de varias sentencias. Si quiere, podemos hablar de la sentencia que salió hace muy poquito, el mayo del 2000… Sí, es España, también. El mayo del 2017, en la que se desestimó la supresión de aulas concertadas en etapas no obligatorias, como es bachiller. Eso ha pasado. Eso ha pasado aquí. O si quiere, podemos hablar de otras sentencias que también han pasado aquí, donde se les ha negado la ampliación de aulas en la concertada, porque ella se cubría bajo la oferta pública. Si quiere, podemos hablar también de esas sentencias, señora Ventura. Lo que pasa es que aquí hablamos solo de las que nos interesan. Bien, pasemos a la segunda parte de su defensa de su PNL. Determinadas partes de determinadas leyes. En la segunda referencia a la LODE de 1985. Vull recordar-li, senyora Ventura, que la exposición de motos no da a entendre en cap moment que la xarxa dual que vostè esmena. Simplement reconeix, simplement reconeix la existencia d'aquesta xarxa dual. No com acaba de dir que vostè ho afirma. No l'entens, per què? O estarien coses que no fiquen, que no fiquen. I se ho va a demostrar. Ve, llei orgànica de 8 barra 1995 del derecho de la educación. Por las insuficiencias, esto viene en el preámbulo, para empezar. Por las insuficiencias del desarrollo económico, del servicio público y los avatares de su desarrollo político, en diversas épocas el Estado hizo dejación de sus responsabilidades. Esto es lo que ha pasado, señora Ventura, en este ámbito, abandonándolas en manos de particulares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio de subsidiariedad. Hasta ahí, tiempos recientes, la educación fue más un privilegio de unos pocos que de todos. A pesar de que el proyecto régimen de conciertos nunca fue objeto del necesario desarrollo reglamentario, diversas disposiciones fueron regulando, en años sucesivos, por diversos partidos políticos además, la concesión de subvenciones a centros docentes privados, en cuantía rápidamente creciente. ¡Qué casualidad! Que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso del incremento de las inversiones públicas. Sabemos que esta proposición no de ley se ha presentado en todos los ayuntamientos y quizá no se acaba de adaptar bien a la cámara en la que estamos. Y pese a que usted la basa en una sentencia, una única sentencia, ¿qué sentencias hay para aburrir? Y podemos hablar de muchas otras. Y pese a que la basa a una red dual que, además, bajo un trocito de una ley que, además, no es real, nosotros votaremos que no. Votaremos no a su proposición no de ley. Señora Ventura, esto es un debate ideológico y nosotros no tenemos ningún problema en posicionarnos. Desde Podemos tenemos muy claro, nosotros apostamos por la red pública, apostamos por una educación pública. No tenemos ningún derecho, ningún problema… Gracias, vicepresidenta. No tenemos ningún problema… Defender lo que opinamos que es lo mejor. Y también queremos que lo defiendan ustedes. Ustedes apuestan por la concertada, por la educación privada. No pasa nada. Apuestan por ese tipo de educación. Defiéndanlo. Y para muestra… Por favor, ¿quién deja…? Por favor, dejen que la señora Mínguez se exprese con total libertad y sin ninguna interrupción, por favor. Gracias, vicepresidenta. Es que cuando decimos cosas que no gustan, se revoluciona el patio. Señora Ventura, para muestra, un botón, un botón de que defienden eso. Y es que nada más iniciar su proposición no de ley, ahí está. Actualmente la comunidad valenciana se encuentra inmersa en un proceso de revisión, o no, revocación de conciertos. Y vulnera la garantía y la calidad. Con esta, lo que está diciendo es que la calidad, la educación pública no tiene calidad. Nosotros lo tenemos muy claro. Posiciónenle, posiciónense y díganlo claramente. Muchas gracias. Gracias, señora Mínguez. Muchas gracias. Usted siempre acaba nombrando el artículo 27 de la Constitución española, como podrían nombrar otros. Me gustaría que lo nombrase, no a trocitos, como ha hecho con su PNL, sino que lo nombre y lo nombre todo. Y que, en un primer lugar, lo que dice el artículo 27, el punto 1, es que todos tienen derecho a la educación. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza, no la libertad de elección de padres, no la libertad que ustedes manipulan y tergiversan a su antojo para manipular y tergiversar ciertas cosas. Eso, por una parte. Me gustaría también que se leyese o que recordase el punto 7 del mismo articulado, que dice que los profesores, padres y, en su caso, los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Y creo que estaremos muy de acuerdo en este punto, señora Ventura. ¿A que está usted de acuerdo conmigo? ¿Sabe cuál es el problema? Que usted lo que está defendiendo con lo que está defendiendo aquí hoy es que existan muchos padres, muchos alumnos, muchos profesores que no tienen ni voto en las decisiones de su centro. ¿Sabe por qué? Porque son centros concertados. ¿Y sabe por qué? Porque el que decide es el titular del centro, una persona. Y si está de acuerdo con este tipo de educación, ahí usted y yo nunca nos vamos a encontrar. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, ese titular del centro, está decidiendo que el curso pasado un 30% de sus alumnos, sin darles derecho a opinar, no pudiesen participar en Sarsallibres. Sí, señora Ventura, eso es lo que esa persona decidió. ¿Sabe qué decidió también esa persona? El nivel del decreto de plurilingüismo para todo el alumnado de su centro, para todo, sin consultarla a nadie, simplemente esa persona. Usted, si está de acuerdo con esto, si está de acuerdo con este punto, lo que está de acuerdo y está defendiendo la no participación en la enseñanza. Y para finalizar, ha hablado también y estamos hablando de la Constitución española. Y me ha dicho, además, que qué era para mí la pública. Me lo ha preguntado. Pues le voy a decir lo que es para mí la pública. Para mí la educación pública es igualdad de oportunidades, es igualdad de derechos. Y es donde se producen, donde se producen y donde se equiparan las desigualdades que la sociedad, desgraciadamente, les da a nuestros niñas y a nuestros niños. Para mí la pública es participación. Para mí la pública no es lo que hacen los centros concertados, que no tienen ni les dan derecho a los padres, a los alumnos ni a los profesores de decidir lo que al final les afecta. No como la pública. Para mí eso es educación pública. Para mí la pública es libertad de conciencia. No como pasa en la mayoría de centros concertados, que no tienen libertad de conciencia. Y para mí la pública es igualdad y es no discriminar. ¿Y sabe qué hacen algunos de los centros de la concertada? Discriminar por sexo. Y eso, eso, para quien es libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Minguez.